¿Buscas ayuda? ¿Crees que todo se ha ido por el túnel de la oscuridad? ¿Que no encuentras solución a tus problemas? ¿Es momento de cambiar esa vida, ese pasado, ese presente que te atormenta? ¿Que te llena de preocupación, que te tiene desesperado? ¿Esas cadenas que te atan a no poder ser libre? ¿Quieres salir? ¿Quieres huir de todas tus deudas, de todas tus preocupaciones, de todos tus problemas? ¿Has llegado al lugar indicado? Ramiro López, en Chamán, Llanero, es la solución. 315-518-1497 Contáctame A todos los Estados Unidos, América Latina, Europa, América del Sur, colombianos en el exterior, A todas las personas que necesiten una mano amiga, estoy para brindarla, para ayudarlos A veces nuestra luz se apaga, pero se enciende de nuevo en una llama instantánea Por el encuentro con otro ser humano, Ramiro López, en Chamán, Llanero Recuerda, los obstáculos no tienen que detenerte Si te encuentras con una pared, no te des la vuelta y abandones Encuentra la manera de subir por ella, pasar por ella o evitarla La adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso No seas temeroso, no tengas miedo Que los tiempos difíciles nunca duran, pero la gente dura, sí Podemos tirar piedras, quejarnos sobre ellas, pisarlas o construir con ellas Necesitas una persona que te guíe Estás cansado de ese Dios que tú le hablas Y no te escucha, que no te habla Aprende a ser feliz con lo que tienes, mientras persigues todo lo que quieres Con una mano amiga, encontrarás la felicidad que tanto anhelas Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él Los pilotos hábiles ganan su reputación a partir de las tormentas y tempestades Debemos abrazar el dolor como el combustible de nuestro viaje Debemos aceptar la decepción finita Pero nunca debemos perder la esperanza infinita